Y empezamos la recorrida por el mundo con este atentado en Estambul, que fue realmente violento, un ataque que ocurrió en plena ceremonia religiosa en horas del mediodía. Dos agresores que entraron con las caras tapadas, con máscaras de esquí, comenzaron a los tiros y mataron a uno de los asistentes en una misa en una iglesia de Estambul, Turquía. Repetimos, mataron por lo menos a una persona. Con el Estado Islámico reivindicó el atentado, el presidente Erdogan dio su pesar por lo ocurrido, dijo que va a atrapar a los responsables. También el Papa se solidarizó con la iglesia atacada, luego del Angelus que preside habitualmente los domingos en el Vaticano. La iglesia donde ocurrió el tiroteo es Santa María, ubicada cerca del río Bósforo, en el barrio de Sariller, en el norte de Estambul, construida en 1866. Ahora, más noticias del mundo en esta síntesis. Madrid, protesta contra independentistas. Es en rechazo a la ley de amnistía para los catalanes que están por ingresar al Congreso como partido y sus pactos con el PSOE. Ataque a la Mona Lisa. Activistas climáticos mancharon con sopa la obra de Da Vinci en el Louvre de París y conmocionaron al mundo. Cuba homenajea a José Martí. Con una manifestación en La Habana iluminada con antorchas, se conmemoró el 171 aniversario del nacimiento del héroe nacional. Trump le dice no al acuerdo migratorio. El expresidente de Estados Unidos se opuso al plan de Biden de cerrar la frontera con México si se ve desbordada. Venecia, el carnaval mágico. Se inauguró oficialmente con la procesión de barcos típicos. El que representa a un gran ratón se partió en dos al pasar bajo el puente del Rialto y se lanzaron al cielo globos de colores.